...tiene la palabra el diputado Martín Maquieira. Gracias, Presidenta. Y la verdad que este tipo de leyes y este tipo de iniciativas nos parece un avance a lo que es la transparencia de todas las instituciones del Estado, que este Congreso también pueda no sólo dictaminar leyes, sino controlar a otros poderes del Estado, controlar en este caso al Ministerio Público Fiscal y controlar también y hacer de nexo que esta comisión sirva para que hagamos un buen nexo y un buen vínculo entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Esto nos parece y me parece muy positivo, Presidenta. También no creo que esto se deba ver como el ataque de una persona en particular, sino simplemente con hacer que las instituciones del Estado sean más transparentes y que informen más y que haya también mayor participación ciudadana, sobre todo cuando el ciudadano tiene esa participación a través de nosotros, que somos los representantes de este pueblo, los representantes de Argentina, digamos. No sólo me parece importante este enlace entre los dos Ministerios Públicos, sino también el tema que este Congreso pueda analizar y también pedir informes acerca de cómo se va ejecutando el presupuesto que tiene el Ministerio Público Fiscal, a qué se destina, y también el hecho de que con estas intervenciones y con estos pedidos de informes que se puedan hacer y que se puedan llevar a cabo desde esta nueva comisión bicameral, el hecho también de que sean bicameral, me parece que le da mucha más relevancia. El hecho también de que hay muchas cosas que podremos mejorar con esta interacción entre el Poder Legislativo y este Ministerio Público Fiscal. Y ese tipo de mejoras en ese sentido, como pueden ser, cambiar algunas partes de la reglamentación, mejoras legislativas, con lo cual me parece positivo. Y más que nada el hecho de que nosotros como legisladores podamos tener también un rol de control, no sólo del hecho de crear las leyes, sino también controlar, porque no hay que olvidarse, digamos, que son fondos públicos que cada ciudadano aporta, que aportamos también todos nosotros con nuestros impuestos, y que este Poder Legislativo y este Congreso pueda también controlar a este Ministerio Público Fiscal a través de esta comisión bicameral, me parece muy positivo. Y por eso, señor Presidente, este bloque y en mi caso como representante del pueblo de La Pampa, vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.